¡Hola! Hola a todas y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María, podéis encontrarme en todas partes como Púrpura Porpita y hoy vengo con un vídeo un poco rápido en el que os quiero enseñar una base de W7 que está por llegar a España y algunas novedades, os digo que algunas ya han llegado y otras están por llegar. Ya sabéis que estos vídeos me gusta hacerlos cuando las cosas están por llegar porque son bastantes productos que se agotan cuando llegan y después tardan en venir y entra el ansia. Entonces, los míos muchas veces me preguntáis ¿y cómo es que tú los tienes antes de que lleguen a España? Pues porque los míos vienen directamente desde la web de UK. Podéis también comprar... O UK, United Kingdom. Viene de la web inglesa y que también se puede comprar ahí pero claro, tenéis los gastos de envío de por medio y siempre interesa esperar a que lleguen, económicamente hablando. Por el ansia no interesa esperar a que lleguen. En fin, que por eso tengo yo los productos antes que lleguen a España porque vienen de la web inglesa. Entonces, la base... La base de maquillaje ya está en algunas tiendas físicas pero no está en la web... Por lo menos cuando estoy grabando este vídeo no la he visto. A lo mejor cuando lo publique ya está. Si está os la dejaré enlazada si no que sepáis que está a punto de llegar. Y se trata de esta base de maquillaje, la Face Fantasy. Esta base de maquillaje ya os la enseñé en otro vídeo de novedades pero hice un vídeo review sobre la otra que era nueva, la Legend y esta se me quedó en el tintero. Y esta me gusta más, por eso os la quería enseñar. Esta es una base de acabado mate, pero no tan mate, pero sí es mate. Es la que llevo hoy aplicada. Yo ya sabéis que las bases las mezclo con pre-bases iluminadoras y aparte después yo me aplico mi iluminador para que la base quede más natural y es esta que llevo puesta hoy. Es una base con una cobertura muy buena, con una durabilidad aplicada estupenda. No sé qué precio va a tener en España, pero las bases W7 rondan los 3€ o sea que va a ser económica. Y me ha sorprendido un montón. El acabado es bonito, a pesar de ser mate es bonito, es trabajable. Yo como busco siempre bases cubrientes, la mayoría de las cubrientes suelen ser un poquito mate. Por eso he cogido bastante maña en conseguir que una base de estas mates cubrientes al final quede natural. De hecho os hice un vídeo el otro día sobre cómo me las aplico yo, este tipo de bases cubrientes y mates, para que queden naturales. Os lo dejo en la cajita de información. Como os digo, esto es una base de acabado mate y cobertura alta, vais a verlo en el vídeo. No es full cover, yo necesito poner corrector en las zonas de la ojera, pero el resto de la piel se queda súper bien corregida. Os voy a dejar ahora un clip donde vais a ver cómo me la aplico. Y ahí podéis ver la cobertura, podéis ver el acabado. Hay tres tonos de esta base, os dejaré fotografías en Instagram, porque las he fotografiado. Estoy utilizando el tono medio que se llama Sand. Hay uno más claro y uno más oscuro. Así que no hay mucha variedad, pero esta ya os digo que sería el tono Sand, correspondería con un NC20 aproximadamente de MAC. El tono este que es el Buff sería más o menos un NC15, y el otro no lo sé porque no tengo referencias por arriba. Pero eso, se adaptan súper bien. Tienen una duración muy alta. La Legend a mí se me va perdiendo al cabo de las horas. Esta no, esta me aguanta genial. Es una base súper confortable, sensación hidratante y me parece una auténtica joya low cost. Que os recomiendo que estéis pendientes cuando llegue, porque vale muchísimo la pena. Ya os digo que no sé qué precio tendrá cuando llegue, pero por ahí suelen andar las bases de W7 por los 3€. Así que, muy recomendada. Si os gustan las bases mates, si os gustan las bases con cobertura, y si os gustan las bases de larga duración, me parece otro acierto más de W7. Y ya veis, esta marca cada vez me tiene más sorprendida. Han sacado también una línea de correctores. Tampoco, la última vez que miré no estaban todavía en España. Se llaman Hued Out y dice que son correctores full cover. No es cierto. No son full cover. Son muy cubrientes, pero no son full cover. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que no cubren absolutamente las manchitas, por lo menos las mías. La ventaja es que tienen una textura fantástica para el corrector de ojeras. Son muy, muy, muy hidratantes. Yo necesito aplicar bastante cantidad para cubrir la mancha. Pero lo que es la oscuridad de la ojera desaparece. Y no cuartean, porque tienen una sensación súper hidratante. Este es el tono que yo estoy utilizando. Es el light, ¿vale? El más clarito. Y digamos que esta es la cobertura que tienen. Es una cobertura alta, bastante alta. Se sigue viendo a la estrella, por eso yo lo llamo que no es full cover. Porque para mí full cover es que la estrella desaparezca y ahí la sigo viendo. Pero vamos, estamos hablando de una cosa negra. Que ninguna tiene una mancha negra en la cara. Las tenemos un poco diferentes. O sea, este es un corrector de ojera magnífico. Porque la textura ya os digo que es hidratante, líquida, se adapta genial y me parece una pasada para eso, para ojeras. También lo he aplicado sobre manchitas y sobre granitos y tal y cubre bien. Pero ya os digo que full cover, full cover no es. Es un corrector de cobertura alta y de acabado hidratante. Y mola. Son poquitas cosas, por eso voy un poquito rápido. Lanzan también, esto creo que sí que está ya en España, una línea de glosses holográficos. Son glosses para los labios y son holográficos. Hay cuatro tonos. Este se llama Bold and Beautiful y tiene verdoso. Este tiene azulado y se llama Smith & Kitten. Y este tiene dorado y se llama Pick Your Poison. Este se llama I'm a Grimmer y tiene un subtono rosado. Ahí veis los tornasoles que tienen. Son chulísimos. A ver si os puedo preparar fotos para redes sociales también. Veis que tienen como purpurinas... Es que en cámara no se va a ver bien. Ya os haré fotos para redes. Han sacado un iluminador también con tornasol. Según lo miras se ve verde, rosa, azul, flipante. Se llama Killer Glow y este creo que también está ya en tiendas. Es muy bonito. Esta gente últimamente con los iluminadores de verdad que se están luciendo. Y yo estoy muy muy pendiente de estas novedades porque son muy alucinantes. Y después han sacado dos labiales holográficos. Se llaman Kiss & Trip y son de dos tonos diferentes. White Hot y Blue Flash. Uno tiene tornasol blanquecino rosado. El otro azul morado, así extraño. Y estos tipos de labiales a mí me gustan para crear efectos. Por ejemplo, para dar un punto metalizado a un labial diferente. O para dar un punto de brillo en el centro para crear volúmenes. Volúmenes, pero así con ese rollo holográfico que se lleva tanto, tanto este año. Son súper divertidos. Vienen más novedades. Ya estoy muy pendiente. Vienen paletas nuevas y vienen cosas muy chulas. Esta gente no dejan de sacar cosas. Estamos en la ruina con ellos. En fin, que espero que os guste, que os siga contando novedades de esta marca. Yo ya os digo que lo que voy enseñando son cosas que me gustan. Que me parecen buenísima calidad, relación calidad-precio. Inmejorable. Y de la base ya sabéis que tenía ganas de hablaros desde hacía tiempo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os dejo por aquí mi último vídeo por si no lo habéis visto. Y por aquí debajo os dejo los enlaces a mi canal de videoblog diario. Y a este canal principal para que no os perdáis nada de contenido. Os doy las gracias como siempre por esta lateral pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.